Vuelve el tren ¿Dónde está mi amor que te acabas de llevar? Pues tú te fuiste y te la llevaste Vuelve el tren, vuelve ya El solitario que va por la vida Tú te llevaste a quien yo quería Y ya no vivo, tan solo muero Vuelve el tren, vuelve ya Yeah Hopefully I'll complain Hopefully I'll cry Oh my baby Ain't coming back Don't be used to living Don't be used to die Hope alone don't pray Hope alone don't drive Gracias